Hola que tal amigos yo soy Rubén Millán y bienvenidos nuevamente a mi canal Que bueno que estas aqui, que bueno que le diste click a otro de mis videos Porque el dia de hoy te voy a enseñar como hacer un banner para tu canal de youtube Muy facil y rapido directamente desde tu celular Asi que si te interesa saber un poco mas, quédate a ver este video He recibido algunos mensajes de ustedes donde me preguntan como hacer un banner para su canal Y es que para aquellos que no sepan que es un banner, bueno pues el banner es esta parte de arriba Esta fotografia que podemos colocar por aca y que podemos personalizar Muchas veces como no sabemos como hacer un banner simplemente colocamos una fotografia genérica Que tomamos desde google, no se, pero la idea es que podamos poner algo que a nosotros nos guste Que nos represente, que tenga nuestro nombre, nuestras redes sociales, de que hablo en nuestro canal, etc Cada quien pone lo que quiera, sinceramente el mio lo hice desde mi computadora con photoshop Pero muchas veces ustedes me preguntan como hacer las cosas con un celular porque no cuentan con una computadora Asi que me di la tarea de investigar un poquito y practicamente encontré una manera muy facil, muy rapida En la que vamos a lograr hacer exactamente esto que se mira aca arriba pero con nuestro celular Asi que eso es lo que vamos a ver el dia de hoy Primeramente para hacer el banner de nuestro canal vamos a utilizar la aplicación Pixar Asi es nuevamente la aplicación de Pixar, la misma que utilizamos para hacer las miniaturas de nuestro canal De hecho va a ser un proceso similar, bueno pues esta aplicación vamos a estar utilizando Recuerden que es una aplicación sencilla, util y gratis, la podemos descargar en la App Store y en la Play Store Asi que si aun no la tienes ve y descárgala Tambien tiene una version premium pero nosotros vamos a utilizar la version totalmente gratuita para hacer nuestro banner De acuerdo? Ok, entonces una vez que ya tenemos la aplicación descargada en nuestro celular Vamos a entrar a la aplicación y nos va a aparecer como una pantalla de inicio En la cual nos vamos a ir a la flechita esa con un simbolo de mas que aparece en la parte inferior Osea que es como color morado Y aquí nos van a aparecer diferentes opciones, vamos a darle un poquito de scroll hacia abajo Y aquí vamos a irnos a donde dice dibujos y en la parte de dibujos dice elegir lienzo Bueno pues vamos a seleccionar esta opción de elegir lienzo Y seleccionaremos la opción personalizado donde vamos a escribir las siguientes medidas 2560 x 1440 que son las medidas que se manejan para los banners en YouTube Es importante también mencionar que el banner se va a ver en tres dispositivos diferentes O está considerado para verse en tres dispositivos diferentes en un celular, en una tablet o en una computadora Así que tenemos que lograr que todo lo que coloquemos dentro de nuestro banner Osea las imágenes, el texto, redes sociales, todo eso quede en una llamada zona segura Porque esa es la zona que es visible en los tres dispositivos De lo contrario si nos salimos un poco de esa zona segura En algún dispositivo no se va a ver bien nuestro banner ¿A qué me refiero con que no se va a ver bien? Bueno pues que va a parecer cortado incompleto a su boy Una vez que hemos terminado de agregar las medidas le daremos click en hecho Y después en la flechita que aparece en la parte superior derecha de la pantalla Ahí dice guardar y compartir o editar imagen Bueno vamos a seleccionar editar imagen Y ahora si ya podemos empezar a editar nuestro banner Para empezar a editar nuestro banner lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte inferior Y seleccionar la opción de dibujar donde aparece un pincel ¿Ok? Vamos a seleccionar esa opción y después vamos a seleccionar la opción de foto En fotografía nos va a dar dos opciones Poner una foto o un sticker Vamos a seleccionar la opción de foto Y se nos abrirá la galería de nuestro celular Donde podremos seleccionar alguna imagen que tengamos nosotros por ahí O bien una imagen gratis Utilizar la cámara para tomar una fotografía O bien utilizar un fondo En este caso yo voy a seleccionar la opción de fondo Y en fondo me van a aparecer muchos fondos que nos regala la aplicación de Pixar ¿No? Si nosotros queremos podemos utilizar cualquiera de esos fondos que están por ahí O seleccionar algún color en específico que querramos que tenga nuestro fondo En este caso yo seleccioné este color azul que ustedes miran por acá Bueno pues esa fue mi opción Y se nos abrirá un cuadro del color seleccionado sobre nuestro banner Aquí lo que tenemos que hacer es hacerlo más grande Para que cumpla completamente con todo el tamaño de la imagen ¿De acuerdo? Y una vez que ya hemos cubierto toda la zona completamente en blanco Podremos agregar algún efecto En este caso pues Pixar nos da muchísimos efectos que podemos seleccionar A mi en lo personal me gustan mucho los efectos de papel que nos ofrece Pixar Así que seleccioné la plantilla número 3 Esa es la que voy a estar dejando para el fondo de mi banner ¿De acuerdo? Bien una vez que ya tengo el fondo de mi banner Me voy a regresar a la parte inferior de la pantalla Y en la opción de stickers voy a colocar banner de YouTube Voy a seleccionar la opción que aparece que tiene como dos rayas negras Y una raya blanca en medio Y la voy a hacer tan grande como el tamaño de la imagen Realmente ese espacio en blanco es el espacio que se va a ver de nuestro banner Esto es como una referencia que vamos a tener para saber donde colocar texto, imágenes O lo que queramos que se mire dentro de nuestro banner Como recomendación una vez que hayas ajustado el sticker al tamaño de la imagen En la parte inferior aparece una opción de opacidad Yo prefiero bajar la opacidad y que se mire el color del fondo Porque de lo contrario cuando exportes la imagen Es decir cuando la descargues de la aplicación Van a aparecer esas dos franjas negras completamente negras A mi no me gusta mucho como se mira por eso es que decido mejor bajar la opacidad Y que se mire un color semejante al del fondo Bien ya tenemos identificada el área en la que vamos a estar trabajando nuestro banner Ahora seguirá comenzar a agregar texto y fotos o lo que nosotros queramos colocar Lo primero que voy a hacer es colocar la fotografía que quiero que esté dentro de mi banner Y esa fotografía va a ser exactamente la misma que yo tengo en mi banner actual Para que vean que puedes hacer prácticamente lo mismo que en Photoshop Pero desde una aplicación desde tu celular Entonces seleccioné esta misma imagen Lo primero que hice fue recortarla un poquito de arriba y de abajo Porque no la necesito completa Solamente necesito que se mire un poquito de las manos hacia arriba Entonces seleccioné esta parte Y después con la herramienta recorte Eliminé todo el fondo de la fotografía Todo ese fondo café que se mira Bueno con esta herramienta lo eliminé Lo único que tienes que hacer es seleccionar la opción de recorte Y ahí te aparecen varias opciones Que dice persona, cara, cabello, cabeza, fondo Bueno en este caso como yo lo único que quiero que se conserve es la persona Le di clic en persona Y automáticamente la aplicación pues ya te rellena a toda la persona Pero a veces si le faltan ahí pedacitos La verdad es que si tiene digamos que sus errores Y con el pincel que aparece abajo Tu vas rellenando todas esas partes que quieres que conserve Es importante ser cuidadoso y hacerlo muy bien Todo por el contorno para que quede únicamente lo que quieres conservar de la imagen Y en dado caso que te equivoques o que se te vaya el pincel de más por ahí Bueno también tienes la opción para borrar Ok una vez que ya seleccioné completamente lo que quería conservar de la imagen Simplemente le di clic en guardar Y automáticamente el fondo desaparece Y ahora si lo único que quedaría hacer en este caso sería agregarle un contorno Ahí me gusta colocarle un contorno a la imagen Porque creo que la adorna un poquito más o se mira un poquito más pro por así decirlo Entonces en las opciones de abajo tenemos por ahí la opción de borde Con esta opción de borde nosotros podemos colocarle un borde a esa imagen Del color que nosotros querramos En este caso yo le coloque un borde blanco Porque me gusta, me gusta como se ve Puedes seleccionar el color que tú quieras Al final de cuentas eso ya depende de cada kit y de su creatividad ¿De acuerdo? Les recomiendo que no coloquen las imágenes y el texto Ni muy a la derecha ni muy a la izquierda Intenten centrar todo Porque de lo contrario pueden correr el riesgo De que no se mire completamente Lo que están poniendo en el dispositivo celular Realmente el problema es el dispositivo celular En la computadora pues se alcanza a ver todo En una tablet también se alcanza a ver Pero en el celular como es un espacio mucho más reducido Muchas veces no se ve Así que intenten centrar lo que estén colocando Ok ya coloque la imagen Donde quiero que se encuentre Ahora voy a ponerle el texto Y para el texto también Aquí tenemos una opción de texto En la parte inferior Simplemente voy a seleccionar esta opción Y voy a colocar el texto que quiero poner Que en este caso va a ser mi nombre El nombre de mi canal Ruben Millán Ok Y ahora que ya lo he colocado Simplemente voy a continuar con seleccionar una fuente Ahora lo que me gusta mucho de Pixar Es que nos regala una gran cantidad de recursos Que podemos utilizar totalmente gratis Si existe una versión premium Que trae un poquito más de funcionalidades Y de recursos Pero la versión gratuita está perfecta Y en este caso contamos con una gran cantidad de fuentes Aquí fui revisando yo cuál me gustaba más Cuál siente que se adecuaba un poquito más al banner Y seleccioné la de Seeds Gaps Esa fue la que me gustó Ahora que ya coloque el texto Y la imagen Solo queda poner mis redes sociales Y para esto voy a regresar a la opción de stickers Aquí en la opción de stickers Puedo poner el nombre de cada una de esas redes sociales En la que quiero que tú me busques Y ahí va a aparecer automáticamente La imagen en formato PNG La selecciono La ajusto Y la coloco en la parte del banner Donde quiero que aparezca Y bueno en este caso Yo coloqué la opción de Facebook La opción de Twitter Y la opción de Instagram Que son las redes sociales que más manejo De igual forma Si no quieres ir colocando de una por una Puedes escribir en el buscador de stickers Redes sociales Y ahí te van a aparecer algunos paquetitos De redes sociales Puedes utilizar esos también Y ya solo quedaría que escribas El nombre de tus redes sociales Entonces voy a regresar a la opción de text Voy a escribir el nombre de mis redes sociales En este caso yo decidí cambiarle la fuente Ya es otra fuente diferente Y lo voy a colocar enseguida De los logotipos de las redes que manejo Y ahora si solamente queda darle click En aplicar Y nuestro banner está completo Ahí arribita aparece una flechita Hacia abajo Para que descarguemos la imagen Por último Para subir el banner A tu canal Desde el celular Lo que tienes que hacer Es entrar a YouTube Pero desde tu buscador Es decir Si tienes Chrome Si tienes Safari No sé que buscador tengas tú en tu celular Una vez que ya estés dentro Te vas a ir a tu canal Y le vas a dar click Al área en la que se coloque el banner Ahí te va a abrir la opción Para que tú coloques una imagen Te va a decir seleccionar una imagen Desde el ordenador En este caso pues es desde tu dispositivo Vas a seleccionar la imagen Que quieres colocar Y ya te va a aparecer Como se mira en los diferentes dispositivos Una vez que ya lo hayas colocado Simplemente le das click En guardar Y listo Ya tendrás la imagen Y bueno pues prácticamente Este es el resultado Así es como se estaría viendo El banner en tu canal Ya cada quien tendrá que dar El estilo Que color de fondo Que imagen Que fuente vas a utilizar No sé Ya todo eso depende de ti Pero prácticamente Esos son los pasos amigos Eso es lo que tendrán que aprender Para hacer un banner Desde su celular Y bueno amigos Pues eso es todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Y que te haya servido la información Si fue así Recuerda dejar tu like Y tu comentario Por aquí abajito De igual manera Si tienes alguna duda Me la puedes escribir por aquí Me la puedes escribir por Instagram Aquí aparecen mis otras redes sociales Para que me sigas No olvides suscribirte a mi canal Y picarle la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo suba un nuevo video Por acá abajo Están apareciendo los canales Recomendados de la semana Recuerda que si tú quieres Aparecer recomendado En mi siguiente video Lo único que tienes que hacer Es seguirme en Instagram Y comentar Mis últimas publicaciones Yo estaré seleccionando 4 personas Que son las que aparecen Recomendadas En el siguiente video Muchas gracias Por quedarte hasta el final Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!